Lo que sí preocupa es la declaración y la mediatización de una situación que entendemos que es anómala y que lo único que busca es volver a poner en la escena de lo criminal a las universidades. Volver a poner en sospecha el trabajo que realizan las universidades en sus territorios y toda la actividad que conlleva en el ámbito no sólo de la formación de profesionales, sino también en las actividades de extensión y las actividades de investigación. Es un sistema bastante complejo, yo sé que es difícil para que la gente entienda muchas veces de todas las actividades en las que está involucrada la universidad, pero muchas de ellas tienen que ver con trabajo en el territorio. Eso tiene también financiamiento a través de partidas específicas y son esos los proyectos que uno está reclamando por parte de los presupuestos. Es decir, dejar de tener esos fondos nos imposibilita hacer trabajos o actividades, por ejemplo, como las que tenemos organizadas del PEAN o a través de la Secretaría de Extensión con los municipios, proyectos de investigación conjuntamente con diferentes entidades o con pequeñas empresas para tratar de buscar una solución conjunta de algunas de las problemáticas que cada una de estas áreas o de los diferentes grupos sociales puede estar teniendo. Y básicamente eso es lo que de alguna manera vemos coartado con estos recortes presupuestarios. Profesor, muchos entienden que esta denuncia forma parte de una seguidilla de cuestiones que atañen a la universidad y que forma parte también de un trasfondo que es político detrás de las universidades. Bueno, a ver, uno tiene la duda si esto es parte de la estrategia en esta discusión o pretender, alguno puede entender, entorpecer la dinámica del Congreso en terminar de definir el presupuesto. Nosotros entendemos que es la instancia, es la instancia justa. Y lo que no queremos es que estos procedimientos además se repitan. Vuelvo a insistir, no estamos hablando de plata, estamos hablando de actitudes de funcionarios públicos. Actitudes que perjudican al sistema y en definitiva también perjudican a los territorios donde están insertos cada una de las universidades. porque estas asignaciones presupuestarias no son fondos que simplemente quedan en el sistema para manejo propio de la universidad y lo absorbe toda la universidad. No, esos fondos se redistribuyen o permean, como por ahí hemos expresado, en el ámbito de la propia ciudad de Río Cuarto o de la región. ¡Gracias!